Ahora, Tania, quiero hablar de eso. Tu estudio de maquillaje lo empezaste hace, vamos a ver sacando cuentas, tres meses, ¿no? Exactamente, yo inauguré mi estudio el 25 de mayo, Día del Periodista. Ay, no, sí, pota, ¿por qué ese día? Porque se daba, todo se dio. De hecho, ese día fue la final. Ajá, me encanta, es que eso me encanta. Que la perdimos. Fue la final. No, en la Olimpia, porque el partido de ida, Maratón perdió. Iba a decir otra palabra, pero eso es... De la, de la y la muta mentira. No, no puedo, déme lo que no. Maratón perdió, lo voy a decir, Maratón perdió en Tegu, se partió de ida en la final. Y aquí tenía que remontar, no lo logró, solamente empató, no le servía. Pero ese día todo el mundo me estaba preguntando, ¿por qué inaugurás el día de la final? Es más, mi esposo me dijo, ¿qué quiere? Dejamos la inauguración para otro día. Yo lo me había enojado. Y yo, no, Jesús, no, tampoco así va. Pero todo el mundo, yo, cálmese, puedo ir a las dos cosas. No, mentira, todo el día de mi negocio estuvo lleno ese día. Amén, por eso. Gracias a Dios, sí. Estuvo lleno todo el día, clientas todo el día. Y estaba viendo el partido ahí por ratitos, mi mejor amiga, Giselle. Ajá, Giselle, saludos, Giselle. Sí, Giselle. A Giselle le encantaría la mimosas, te voy a contar. Yo sé, no, yo sé que le encantaría porque me dijo cuando le invité a Tani y me dice, ¿qué? Entonces vamos a ir a probar las mimosas. No sé por qué no estás aquí, lo voy a hacer públicamente, pero yo sé que va a estar el día del lanzamiento. Ah, no, ahí la llevo sí o sí. Ahí nos vamos a desquitar, Giselle. Sí, ahí le va a descualquierar. Fíjate, me encanta. Es que para eso son los lanzamientos. Para descualquierarnos. Ese día entonces inauguraste. Ese día a la fina maratona. Salón lleno al maratón dándole por todos lados. Exacto, como la veta que no cierra. Como la veta que no cierra. Dios mío. Como rata en balde. Como rata en balde. Ahí, traca, 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 traca. No podían más. Y ese día inauguraste. Mira, tío. No, es que sabes que lo que uno, cuando uno reconoce su situación. Exacto. Ya te da risa. Si vamos a hundirnos, hundámonos como caballeros. Hundimos como caballeros, como es el dueñito del Titanic, ¿verdad? Exacto, exactamente. Ese día empezaste, 25 de mayo. 25 de mayo, ahorita ya vamos por los tres meses. Hay días muy buenos, así como hay días apagados. Es normal. Me ha dicho la colega ahí que en todo negocio es normal, así que. Y vos, pero a mí nadie me, ¿por qué no me dijeron antes? Exacto, nadie me lo dijo. No, no, sí, es que en todos los negocios pasa.